El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoy, ha inaugurado el nuevo Museo de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, construido sobre los restos arquitectónicos de la antigua fábrica de tacos de Alcoy en la cuenca del río Barchey. Ripoy, acompañado por el alcalde de la localidad, Jorge Sedano, ha visitado las instalaciones del nuevo museo, el primero de estas características de la comunidad valenciana. El proyecto ha contado con un presupuesto de 5.832.275 euros, de los cuales un millón se ha invertido en la museografía. Se han conseguido cosas muy importantes aquí. En primer lugar, recuperar patrimonio. Esta es una de las fábricas, estiles más importantes, más emblemáticas de nuestro entorno y de nuestra comarca. Y, por tanto, hemos recuperado patrimonio. También algo muy importante hemos dado, hemos dotado de coherencia a un proyecto turístico. El Museo de Bomberos, el Museo Provincial de Bomberos, que es el museo de toda la provincia, de toda la comarca, no el Museo de Alcoy. Y eso es muy importante. Al final, dota de contenido a un circuito coherente. El museo, que tiene 1.449 metros cuadrados, es un espacio de contenido innovador destinado a dar a conocer la importancia de la profesión de bombero. El visitante podrá observar en los diferentes espacios temáticos diseñados las herramientas y los recursos técnicos y humanos que han permitido el desarrollo de este oficio a lo largo del tiempo. La profesión de bombero es algo más que una profesión, que es una vocación. Porque no solo hay que tener un carácter muy vocacional para ser bombero, sino que además hay que tener un orgullo especial. Y este museo surge un poco por eso, por concentrar ese orgullo a través de un museo que pueda trasladar a todos los ciudadanos, y muy especialmente a los más jóvenes, esa vocación convertida en orgullo de profesión. Asimismo, el proyecto pretende difundir didácticamente valores como la importancia de la prevención de incendios y la preservación del medio ambiente, por lo que se realizarán actividades y talleres didácticos dirigidos a los escolares.